¿Qué me va a parecer? A mí me parece un planazo que Gas Natural Fenosa se fusione con el cine, que les dé trabajo a la gente del cine, incluida yo, y entre los dos contemos historias que ayuden a que la gente se conciencie sobre la eficiencia energética. A mí me parece, no me puede parecer mal, me parece increíble.